Copla. Composición poética de cuatro versos de arte menor, generalmente con rima asonante en los versos pares y sin rima en los impares que está destinada a ser cantada. Conjunto de versos que generalmente se ajustan a una medida y ritmo determinados y constantes a lo largo de un poema o canción. Canción popular española originariamente derivada del cuplé e influenciada a lo largo del siglo XX por diversos géneros, especialmente la canción popular y el flamenco. Los textos, a menudo con aire trágico, tratan principalmente de la vida, el amor y los sentimientos. Género musical constituido por este tipo de canciones. Suscríbete y dale a like para más vídeos.